Estamos aquí con Jesús Alhambra, profesor de filosofía en la Universidad Laboral de Toledo. Que ha aceptado participar en este proyecto de entrevistas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, aquí con el cafetito. Esta vista de Toledo es espectacular. La luz que a mí me gusta, que esta es mi luz favorita y que más se puede esperar. Buena compañía. Oye, la vida es bella. Jesús, la primera pregunta es ¿cuál es tu relación con la filosofía? Pues tengo con la filosofía una relación accidental. Estudié filosofía por casualidad, porque lo que a mí me gusta en realidad es la literatura. Pero, bueno, me picó el gusán y yo por un profesor que tuve que no me dio filosofía, me dio latín y griego, pero él era de filosofía. Y cuando hacíamos alguna traducción, cuando, digamos, se salía del guión de lo que era latín y el griego y entraba la filosofía, pues nos encandilaba a todos. Y esa fue, digamos, mi entrada a la filosofía. Luego, mi experiencia en la facultad fue bastante decepcionante. Los profesores, creo, visto ya en perspectiva de años, en aquel tiempo no estaba ya en condiciones de juzgar, pero fue decepcionante porque no estaban, yo creo, a la altura de las circunstancias. Era gente muy vieja, muy académica, poco ilusionante. Yo creo que gente que ni siquiera tenía verdadera vocación de filosofía, de indagar un poquito en el conocimiento, salvo muy contadas excepciones, muy contadas. Y, bueno, acabé la filosofía y me he dedicado profesionalmente a divulgarla. Y hay partes de la filosofía que creo que afortunadamente he olvidado ya, pero hay otras que me han interesado mucho más. Entonces, ahora, por ejemplo, la filosofía de la ciencia, la filosofía social ahora mismo. Hombre, ramas como la metafísica, yo no sé si alguien tendrá humor de dedicarse hoy a esas cosas. En mi caso, desde luego, no. Y en lo que se refiere a las lecturas, tampoco. Y luego soy muy disperso. Tampoco me ha dado por indagar en ninguna rama. Empecé a hacer la tesis doctoral sobre filosofía y poesía, y la filosofía romántica alemana, los románticos, el panteísmo, pero luego lo dejé. Y ha sido la época en la que he indagado más sobre un aspecto concreto dentro de la filosofía. Lo demás ha sido ir picando de aquí y de allá en plan picaflor, de acuerdo con intereses del momento, propios, personales, etc. Y, bueno, bien, yo creo que se puede ser feliz con la filosofía. Y el transmitirla yo creo que también gusta, ¿no? El incentivar, sobre todo, a los clientes que tenemos enfrente en las aulas. ¿Cuántos años lleva dando clase? Jesús. No sé si esa pregunta es adecuada o no, me vas a llamar, viejo. Yo creo que llevo 34 años. 34 años. Se han pasado volando. Esta vida es un suspiro. Y bien, la verdad es que bien. No me he quemado. Me dijo un compañero cuando estaba yo empezando. Tú tienes mucho entusiasmo, pero que eres muy joven. Ya verás cuando lleves 16 años como llevo yo, como ya, te da todo igual. Y me dio mucha pena ese comentario. Y lo he tenido siempre muy presente para no caer en eso. Y luego he visto compañeros muy entusiastas hasta que se han jubilado y han dejado la profesión. Y ese ha sido, para mí, un buen ejemplo y un buen modelo. Bueno, ahora las siguientes preguntas son preguntas muy generales. Pero bueno, yo te las hago y tú respondes un poco lo que te parezca. ¿Cómo ves la situación actual en España y en el mundo, en el presente? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué es para ti lo más importante de lo que está pasando hoy en día, ahora mismo? Bueno, vamos a dar una de cal y una de arena. Vamos a empezar por lo bueno, digamos, la parte positiva. Yo creo que la primera vez en la historia, esto lo he pensado muchas veces, en la que se tiene conciencia de que el mundo es pequeño y que todos formamos parte de la misma especie. Cuando uno mira la historia hacia atrás, lo que han sido las civilizaciones, cómo se invadían, las guerras que no han terminado, pero ahora ya hay una organización de las Naciones Unidas, que aunque no era operante y parte inservible, pero sí que sirve de conciencia mundial. Y muchas asociaciones. Yo estoy afiliado a Amnistía Internacional y sabes que ahí llegan muchos casos, te llegan a través del correo electrónico, pues hay un periodista detenido no sé dónde, dos activistas que han detenido no sé qué, ha desaparecido un político de la oposición en no sé qué, y se moviliza el mundo en casos como ese. Cuando hay un terremoto, hay un huracán, hay una catástrofe, hay una sequía, pues también se moviliza el mundo. En esto el periodismo, sobre todo el periodismo gráfico, hace mucho para movilizar a la gente. Y esa conciencia de que el mundo es pequeño, de que está todo interconectado, de que el acabar con la selva en el Mato Grosso puede tener consecuencias aquí en nuestra agricultura y en nuestro clima, que lo estamos sufriendo ahora con esta sequía, es la primera vez en la historia que se produce. Hasta ahí yo creo que fin de la parte buena. Bueno, hay otro aspecto, quizá la globalización del conocimiento y el hecho de que hoy podamos colgar un vídeo en internet o un blog que tengamos y que lo puedan ver en Tailandia, en Singapur, en Hong Kong, en Zimbabue. Y eso es muy bueno también. El acceso al conocimiento que tenemos tan fácil en algunos países. Desgraciadamente no llega la tecnología a donde debiera, pero ya se está generalizando mucho. Esa es la parte positiva. Parte negativa. Y me parece que me vas a preguntar por la crisis, he visto. Pues esto que ha ocurrido en estos años, del 2007 hasta ahora, ha sido algo yo creo perfectamente orquestado por fuerzas oscuras, invisibles, a las que nadie ha elegido, para igualar todos los países que habían alcanzado un grado de desarrollo más o menos aceptable, con todas las reservas, pero más o menos aceptable en lo social, en derechos, laborales, sociales, etc., para igualar con los países que están más atrasados. Y en vez de hacer los vasos comunicantes al revés, es decir, que los países más atrasados puedan ir alcanzando poco a poco los niveles de los países que han alcanzado cotas un poquito más elevadas, pues se ha hecho justamente al contrario. Resultado. Pues se han enriquecido mucho más los que ya eran ricos, esto ha salido en toda la prensa. Y dos, los ciudadanos de los países europeos, en Estados Unidos me imagino que van por otro lado, pero bueno, de los países europeos, van a tener ahora una inseguridad laboral y de ahí una inseguridad vital muy grande, muy grande, muy grande. Los hijos nuestros, de la gente de mi generación, se tienen que olvidar ya del trabajo para toda la vida, que en parte puede estar bien, pero yo creo que no. Está bien si alguien por propia voluntad desea ir cambiando de empleo y decide ir probando cosas nuevas. Está mal cuando no se pueden hacer proyectos de vida, porque la inseguridad es muy grande. Tengo un contrato de dos meses. Dentro de dos meses no sé dónde voy a estar, ni siquiera si voy a estar en la misma ciudad donde vivo o en el mismo país donde vivo. No sé si voy a estar ganando dinero o no. Y los dos meses que tengo de contrato son de un contrato con un sueldo que no me va a permitir independizarme de mis padres, en muchos casos, y todo eso con una formación extraordinaria, como no han tenido ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos. Y ese es el mundo que se ha creado actualmente. En esas condiciones, pues gente de mi generación podía hacer planes de vida. Mis padres, mis abuelos, por ejemplo, mis padres que han vivido la posguerra, pues han podido tener un plan de vida, hacer planes, asentarse en esta o en aquella ciudad. Unos han tenido que emigrar a otras ciudades o incluso a otros países. Yo tengo familia en Suiza, he tenido familia en Argentina, pero ahí han establecido y han hecho su modo de vida, a su gusto, digamos. Y eso hoy se ha perdido. Y yo creo que no se va a recuperar. Sí, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vale? ¿Qué crees que va a pasar? Hoy hablaremos del asunto de qué se puede hacer. En cuanto al futuro, futuro, futuro. Vamos a adelantarnos 150 años, 200 años, ¿vale? 250 años. Es que con el cambio de hora yo ya estoy muy despistado. Bueno, más o menos, ¿eh? Vale, 250 años. Esas distopías que se pusieron de moda en los 60, desde los 40, que presentan un mundo ya sin árboles, sin animales, sin ríos, sin tal. Yo no me lo acabo de creer. Ha habido un momento de degradación muy grande, lo vemos con nuestro río Tajo. Y yo veo el futuro verde, 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 verde. Creo que cuando se acaben los combustibles fósiles, ya se están buscando fuentes alternativas de energía. El cambio climático parece ya una realidad, pero, bueno, yo creo que se puede por lo menos frenar y revertir. Y yo creo que por ahí van los tiros. Hoy ya los coches que venden los venden con menos emisiones de CO2. Ya hay coches híbridos, tú creo que tienes uno. Los coches que no lo son ya los semáforos se paran solos. Hay más preocupación por los ríos. Y luego hay una tecnología que está intentando acabar hasta con los plásticos. Ya hay unas bacterias que comen plásticos, pobrecitas mías. Y yo veo el futuro en eso más limpio, más sostenible. Estamos ahora en el momento justo del cambio. Y lo que pasa es que todavía hay fuerzas muy poderosas en la industria, sobre todo de los combustibles, de la energía, que se resisten al cambio, pero yo creo que es inevitable. Y se va a producir sí o sí. O sea que por ahí vamos bien. En lo social ya no lo sé. Ya no lo tengo tan claro. Sigue habiendo mucha diferencia entre países del norte y del sur. Los objetivos del milenio famosos que en el 2015 ya tenían que haberse cumplido, pues ahí están. La crisis les paró, digamos, el cumplimiento. Y yo creo que ahora se van a plantear otros objetivos del milenio también. Ya creo que para el 2030 o 2040 ahí anda la cosa. Ahí yo soy más escéptico en lo que se refiere al futuro. Más que nada por el aumento de la población mundial. En cuanto a los recursos puede que no haya problema porque también la tecnología puede hacer que las cosechas sean mejores. Hay alimentos también sintéticos. Yo ahí no lo veo demasiado mal. Pero en lo social no soy muy optimista. Así que ya veremos. Bueno, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos o la gente en general? Que si es que hay algo que podemos hacer. Bueno, en lo que se refiere a lo verde, pues ser lo más sostenible posible. O sea que el reciclaje, la no contaminación, el no abusar de los plásticos. Hasta en Marruecos se han prohibido ya las bolsitas de plástico. O sea que por ahí yo creo que podemos colaborar. La conciencia de los ciudadanos es importante. En lo social deberíamos unirnos, digamos, los ciudadanos y hacer algo urgente contra eso que hemos visto al principio de la globalización de la miseria y sobre todo la falta de futuro de nuestros jóvenes ahora mismo. Por lo menos no ya en España, en Europa. Porque en Alemania está igual la situación, aunque haya menos paro, pero el trabajo es bastante precario y mal pagado en muchos casos. Lo vimos en el Reino Unido, lo vimos en Francia, lo vimos en Italia. Es decir, que es un fenómeno bastante global. No veo a la generación de mi hijo, que tiene 27 años, muy luchadora. No la veo. Pero la única solución sería organizarse. Lo que hemos visto en Cataluña, esa organización tan perfecta que han tenido, me acuerdo de la diada en la que había un cursor por toda la diagonal, creo que era, llevaban un cursor hacia la independencia, esa organización estaría muy bien. Siempre que se buscasen objetivos, digamos, más nobles que el que sea, me voy a independizar para no pagar un duro a los extremeños y a los andaluces, pero en objetivos más nobles, ¿no? Como vamos a organizarnos así para terminar con esta globalización, digamos, de la miseria. Eso estaría muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay que tener los objetivos muy claros. Y luego, como consumidores, tenemos también una gran fuerza. Pero necesitamos unión y de momento no hay. La sociedad civil es la que puede cambiar las cosas. El consumidor puede, hoy día, no consumir ciertos productos que se producen en situaciones de esclavitud o semiesclavitud. Eso lo puede hacer. Pues lo mismo puede no consumir productos que se elaboren, digamos, por trabajadores que están cobrando muy poco, muy bien cualificados. Luego está el futuro de los robots, la tecnología que está ahora despuntando y que es ya una realidad. Y el futuro que podríamos imaginar es el de las máquinas haciendo los trabajos nuestros y nosotros de vacaciones o dedicados a nuestro ocio creativo, o quien lo tenga, que eso hay que promoverlo. Pero me temo que esos robots van a estar en manos de los cuatro que sean los que posean los robots y que todo el beneficio que ellos produzcan va a ser para estos. Y el resto de la humanidad pasando a ver. En contra de este, digamos, augurio tan malo, pues que esos que tienen los robots y que producen cosas necesitarán venderlos. Y para poder venderlos tiene que haber gente que los pueda comprar. Entonces, si la mayor parte de la población está en la misa y no puede comprar esos productos, pues algo habrá que hacer. Entonces, ese asunto todavía no lo tengo bien resuelto. No tengo pensado en qué quedará todo esto. Ya. Arigatou gozaimasu. Bueno. ¿Qué es el kirkegar en japonés? Ah, kirkegar es... Kir... Ahí está. Kirukegaru. 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 El colmo del existencialismo es que kirkegari no puede. Profe, a que no sabe cuál es el filósofo más rápido de la historia. Y uno le dice... Y uno le dice... ¡Jum! 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 ¡Jum!